Como parte de los apoyos que brinda el gobierno municipal de Cozumel, durante el mes de noviembre se otorgará cobertura a gastos funerarios de la población vulnerable, así lo informó su presidenta Juanita Alonso Marrufo. Dijo que será a través de la Dirección de Desarrollo Social donde se realizarán los trámites y al considerar que el solicitante en verdad lo requiere, se le otorgará el recurso. Este apoyo consiste en un porcentaje del costo de los gastos de las funerarias donde se tiene convenio con el Ayuntamiento de Cozumel, que serían San José y Leandro Valle. Solo deberán cumplir con los requisitos pertinentes y el estudio socioeconómico. Como parte de los apoyos que se otorgan a familias de escasos recursos, en caso de que se les haga el estudio socioeconómico y demuestren que no pueden con este gasto, bueno, se les ha apoyado históricamente a las familias que lo necesitan. Son apoyos que se acostumbran a dar en caso de que se detecte que son familias que lo requieren, pero estamos precisamente muy cerca de los ciudadanos apoyando en todo lo que se requiera. Tenemos programas de despensas que se otorgan de manera bimestral y de manera permanente. El tema de salud es algo en lo que estamos muy ocupados en la Administración Municipal 2021-2024, así es que siempre estamos atentos y dispuestos al apoyo. Los requerimientos son la firma de la carta solicitud que en la dependencia se les proporcionan. Además, deberán presentar diversas copias, tal como el acta de defunción, identificación oficial del familiar y de la persona fallecida, así como copia del CURV y comprobante de domicilio del solicitante, además de proporcionar uno o dos números telefónicos donde se pueda contactar. Dijo que también se beneficia a personas que vienen de otras ciudades y requieren recursos para darle sepultura a su familiar que viven en este municipio.